Un rincón que me gusta mucho es la zona de Pedregalejo. Me gusta mucho porque me trae muchos recuerdos. Desde adolescente siempre he estado tomando algo por allí, con los amigos, con sus playas. A mí precisamente esa playa me gusta porque abarca desde el balneario de los Baños del Carmen, que son maravillosos, hasta la zona de Arroyo de Jaboneros está llena de chiringuitos, se hacen allí los espetos en barquitas y me gusta, me gusta muchísimo. Tenéis que verla porque es maravillosa.